Hola hermosa, hermoso, ¿cómo estás? Me encanta, me encanta poder estar acá y hago honor a tus sentimientos, hago honor a tu presencia, te veo, te veo, te escucho, te siento, quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola y que si necesitas de nuestra compañía recuerda, aquí estamos, te extendemos la mano, recibe, recibe nuestra mano, acompáñanos, acompáñate y bueno, aquí estamos para darte un abrazo y para acompañarte. Gracias.